Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Bien, entonces comenzamos, estamos a 1 de noviembre inaugurando un nuevo mes, estamos acá en martes. Hay que ver quién nos trae el mes de noviembre, según los cálculos estamos por finalizar la parte compradora, hay que ver cuándo vuelven las ventas, voy a ir admitiendo el resto de participantes para que nadie se pierda nada. Bien. Entonces, en libre estamos compra, quien quiera entrar compra ahora puede hacerlo, quien no haya entrado comprador lo hace ahora, compra se mantiene, compra está. Vamos con target a 15.75, 15.90, así que hay tiempo para comprarse ahora. Tenemos muchos pivots centrales arriba, si se fijan, y esos serían en cierta manera los targets que estaríamos buscando. Bueno, déjenme que voy a acerclar esto. Así que 15.75, 15.90, vamos a mantener lo más posible la posición de compra acá con Libra. Quien está entrando recién a sala, estamos compra en Libra Dólar. Como digo, nuestros targets tienen que estar en promedio por ahí arriba. Este es un pivot central, este es otro en 15 minutos. Estamos hablando de 15.80 un central y 15.87 otro central, pero en promedio sería 15.85, 15.90. Así que ahí vamos con Libra Dólar, por lo tanto mantenerse. Con Euro Dólar también estamos en compra, solo que vamos a esperar poder pasar el 50, el 9.950. 9.950, vamos compra a 9.960, con posible extensión a 9.970. Eso es para Euro Dólar. Entonces, para evitar, aunque tenga una latencia acá en la posición, esperamos entrar en 9.950, de hecho se puede dejar perfectamente un buy stop, 9.950, con un take profit si lo preferís, en 9.960 o sin take profit, porque puede tomar presión de compra e ir directo a 9.970. Así que idealmente si va a estar controlando el mercado, no le dejas take profit programado. Con Libra, insisto, compra está, compra se mantiene. dólar cada atención porque está, en cierta manera, buscando mínimos nuevos, así que los que tienen compra van a poder mantenerse, sin embargo van a tener que dejar una posición de venta en algún mínimo de la zona, porque el precio puede caer a 35.10. Entonces, aprovecha la oportunidad de que tenés compras y dejas un sell stop en 1.35.27, sell stop, con target 1.35.10 estaría bien, mientras esperamos a los compradores. Es una semana de alto impacto, así que todo lo que estamos esperando se va a definir esta semana, en el sentido de que, bueno, hay que ver si noviembre sigue al alza en euro y en libra, o noviembre nos trae de vuelta a proyecciones. Comodities, oro y plata, la preferencia de momento sería vendedora en oro y en plata para esta jornada. Está en compra, están comprados en oro y en plata, pero vamos a esperar ventas en el caso de oro, debajo de 1.653, 1.652, con target 1.644, así que esperamos retrocesos para ir por venta porque están muy comprados en mercado. Las comodities, por más que suba en este minuto, la preferencia, insisto, sería esperar a los vendedores. De cierta manera, cuando ya estamos en máximos importantes, dejamos pasar algo de las compras para esperar la toma de ganancia del mercado. Y en el caso de plata, lo mismo, vamos a esperar ventas, alcanzo ya 20, las ventas van a empezar las ventas van a empezar en 19, veamos, 19, 90, hasta 1975, 1980 en el caso de plata. Si esperamos ventas, debajo de 19, 90 en plata y en oro debajo de 1.655, 1.653 idealmente. Voy a hacer una jornada entretenida igual porque hay buena presión de mercado, pero vamos a tener que igual tener paciencia, porque hay entradas que van a estar como testeando máximos, testeando mínimos y ese tipo de dinámica. Entramos en pausa, vamos a esperar targets, precios, mantenemos lo que tenemos, falta un minuto para que cierren los 15 minutos de la apertura de Estados Unidos. Como digo, esperamos más compras en euro y esperamos más compras en libra, libra está a punto de cerrar por sobre 15.50, lo cual nos lleva a 1.16 en el mapa de precios. A ver, ¿hasta dónde suba? Va a depender obviamente del volumen que tengamos intradiario. Y eso sería todo por ahora. Bien, entramos en pausa, unos 15 minutitos y ya volvemos. Típico de semana de FOMS y semana de datos de empleo. Lo bueno es que Eurodólar ya volvió a las compras, simplemente estamos esperando que levante por arriba de 9.950, pero ya una vez que consiga esa cotización formalmente, estamos de vuelta en la paridad 1. No, no hay ventas, hay solo compras en euro-dólar. Libra-dólar, por su parte, también estamos en preferencia de compra, compra es lo que se mantiene. Perdiendo un poquito de fuerza en el 15.50, pero no hay ventas, es todo compra. Dólar canadiense está con un pequeño empuje de compra, y para los que ya tienen compra, en dólar-cad sugeriría dejar una venta, hacer esto para los compradores de dólar-cad, una venta en 35.50 hasta 35.40, sería el escenario de venta, y 35.30. O sea, aprovechar este impulso que está teniendo el precio para, en realidad, vender en el retroceso, porque es lo que el comportamiento que se está viendo bastante claro, el mercado comprador entra, no logra sostenerse, y va haciendo mínimos nuevos. Así que para los compradores, aprovechar la situación de compra de ahora, y vender en cuanto logre ese retroceso. Como mucho, puede que alcance a subir un poco más, y vendemos de más arriba, pero ya las compras, digamos, que están perdiendo fuerza. De todas maneras, no está mal, pero es que el precio puede caer un poco más que esto. Si no, se va a quedar ahí cerrado y formalizado en esa cotización, pero hay que ver. Acá estamos ya esperando ventas en oro, debajo de 1.652 pasa a venta, y plata ya llegó a su primer target de venta. La venta que sigue es de 19.80 hasta 19.70. Así que plata entrando otra vez a venta en breve. Y oro también va a entrar venta en breve. Así que se viene el toma de ganancia para las comodities. El resto está exactamente igual, bastante tranquilo hoy. En proyección, o preferencia compradora, en contra de proyecciones. Así que vamos a ver hasta cuánto dura esto. Puede que sea esta semana de noviembre, y ya después vuelva a proyección el mercado. Hay que ver. Hay que ver qué nos trae, pero lo importante es no quedarse pegado con una entrada que no sirve. En estos niveles, por eso estamos siendo bastante pacientes. Esto es volatilidad por el dato, primero. Segundo, vamos a tomar los retrocesos. En el caso de... veamos cuál podemos tomar. En el caso de euro, aprovechemos y compramos desde 9.915. 9.915 hasta 9.930. Vamos a hacer esa comprita por ahí. Así que buy stop en euro dólar en 9.915, con take profit a 9.930. Después de 30, seguimos posiblemente comprando hasta 40. Eso es para euro. En el caso de libra dólar, tenemos la misma situación. Vamos a esperar a los compradores en 15.15. 15.15 lo tenemos por acá. 15.15 hasta 15.30. Mismo intervalo casi de euro. 15.15 hasta 15.30 con target ahí arriba. Y acá el buy stop, ¿vale? Dólar CAD. Hay que aprovechar que el precio está subiendo para hacer ventas. Vamos a utilizar el empuje de compra porque en realidad está tirando máximos de cruce. Y vamos a hacer venta al retroceso. Sería 36.15 hasta target 36. Aprovechar esa posición de venta a quienes sobre todo tienen compra, por favor. 36.15 sell stop con take profit 1.36. Y debajo de 36 sumamos más posiciones de venta. Así que sobre todo quien tiene compra en dólar CAD, insisto, sell stop. Aprovechemos que está subiendo más el precio y vendemos de más arriba. Es todo igual. Compra en euro, compra en libra, dólar CAD. Vamos a usar los compradores para hacer ventas. Si tenés una compra cerca, 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 la cancelás, la cerrás. Si estás muy lejos, en 36.60, 36.70, dejás esa posición de compra. De hecho hay que ver si nos da oportunidad para comprar libra y euro desde más abajo todavía. Yo diría que 15.15 está bien. En libra y en euro comprar desde 9.915 también está bien. Bien, ahora sí. Debajo de 36.30 se va por venta el dólar CAD. El primer precio de venta sería 1.36.26, sell stop. Y tu pay profit es 1.36.10. Esta venta de acá va bien. Después vamos a esperar en 36 para seguir vendiendo. Aprovecha las ventas si tenés compras. Usá las compras para apalancarte con las ventas. O sea, le ponés más lotaje o la misma cantidad. Bien, eso es para dólar CAD. Insisto, es volatilidad por la información. Entonces está tirando máximos de cruce. Y la idea sería hacer venta apenas cruce 36.30. Target final, final, final para plata. Target final, final, final para oro. Cerrar ventas en ambos casos. Y ya vamos a entrar del lado opuesto a mercado si todo salió. Vamos a tener que esperar un poquito más, pareciera. Así que esperando que el mercado reaccione para nuestro lado. O sea, al lado de compra, en euro, libra. Pero no todavía, porque se ve bastante power el volumen. Se ve bastante power. Menos el dólar CAD, que ya hay que ver cómo cierra ahora. Sugeriría esperar los cierres de los 15 minutos. Porque hay mucha volatilidad por lo que se ve. Es posible que volvamos a compras en plata. Y es posible que volvamos a compras en oro. Los que están trabajando en commodities. Prepararse para posiblemente compras. En oro y en plata. Bien. Mucha volatilidad. No se puede hacer mercado opuesto, por así decir. Esperemos un poquito más. Un poquito más, que esto está bastante alborotado. Bien. Tenemos euro, dólar. Cerró otra vez en 99 para variar. Vamos a comprar un poquito más arriba. 99.10. Si sigue bajando, podemos hacer una venta rápida también. Las ventas empiezan en 98.90. 98.90. Sale stop. Hasta 98.75. Pase contrario. Si empieza a comprarse el mercado, entramos en 99.10. Vamos a bajar nuestro buy stop. 99.10. Con pay profit a 99.28. Sale stop en 98.90. Con target en 98.80. Libra dólar sin ventas. Que caiga lo que tenga que caer. Como ya hemos hecho antes. Y empezamos a comprar apenas empieza a subir el mercado. 15.10. Va a ser el primer precio que vamos a tomar de compra. Apenas llega a 15.00 en esta oportunidad. Ya vamos a entrar. De 1.15. Hasta 1.15. 15.15. 15.15. 15.15. Se puede dejar buy stop sin problema. Take profit. 15.15. Y finalmente dólar CAD. Hay que ver. Porque puede que se pase otra vez a nivel comprador mucho más arriba. Así que vamos a esperar dólar CAD a ver qué nos trae. Si retrocede vamos a hacer ventas. Lo cual sería bueno. De hecho sí. Vamos a hacer ventas. Apenas caiga a 36.36. 1.36.36. Con target 1.36.20. Extensión 1.36.10. Apenas retrocede hacemos venta. Entrando a compra plata. Plata se dirige a 19.65. Oro se dirige a 1.647. 1.648. Entrando a compra las commodities. Atención acá. Que no se haya activado la venta de euro. Porfa. Que no se haya activado la venta de euro. La preferencia es compra desde 99 para arriba. Y en libra desde 15 para arriba. Atención en libra. Vamos a entrar compra en breve. A partir de 15 ya estamos compra. 15.12 ya es un buen target. Y se va aproximando a poco. 15 ya vamos compra en libra. Esto fue por datos de producción. Solamente es volatilidad. Una vez que el mercado asimila la información. Vuelve a lo que estaba antes. Lo que cambia la trayectoria de mercado. Tienen que ser datos como tasa de interés. O quizás es inflación. Que es mucho más power. Pero no necesariamente en producción. Eso para que lo tengan en cuenta. Este tipo de datos genera solo movimiento y volatilidad. O sea, por eso insisto que en Dollar Card vamos a ventas. Vamos a ventas. Si tenés compras arriba. Tu oportunidad de posiblemente cerrar esa compra sea ahora. O bien, utilizás la compra. Si tenés 0.20 acá. O si es un 0.40 en venta. Te apalancás con la posición de compra. O tomás la pérdida completa. O vamos por venta utilizando la compra. Eso ya depende de cada uno. El manejo que tenga de cobertura y eso. Pero ese sería el objetivo. De sumarse a ventas. Dejar pasar un poco las compras por ahora. Y de ventas. Vamos compra en Libra. Y ya estamos casi para comprar en Euro. Diría esperar un poquito más arriba. Pero ya estamos compra en Euro. Compra en Libra. Venta en Dollar Card. Y las commodities en compra. Así que está todo marcado por fanobasas. Con todos los instrumentos. Sé muy selectivo. Porque es una semana de alto impacto. Está la FOMS. Y dato de empleo. Y de todo. Entramos en pausa. Y ya volvamos. Sacar esa posición de venta. Y ahora vamos por compra. Apenas levante de 99 días. Libra se mantiene igual. Cat igual. Commodities igual. Unos minutos más. Y ya tenemos el primer cierre. Después del dato. O hace uno en realidad. De Dollar Card. Ir cerrando. La venta de Dollar Card. Y la venta que sigue. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo escalpeando esto. Sería 36.15. A 1. 36 de Target. La venta siguiente. En Dollar Card. Insisto. 36.15. A 1. 36. Apoyate de la compra. Si tenés compra. Aprovecha de usarla. Para meterle más lotaje a la venta. 36.15. A 36. Bueno. Como dije. Compras vamos. Libra igual. Se mantiene. Target para plata. Target para oro. Primero. Los Target. Al menos. Esas compras de abajo. Hay que ir cerrando. Ahora. Con el mercado asiático. Buenísimo. Buenísimo. Hasta mañana. Si Dios quiere. Mañana ya es miércoles. Así que. Acuérdense que tenemos sesión en la mañana. Vamos a hacer un repaso de la FOMS en la tarde. Con la tasa de interés de Estados Unidos. No sé si abrimos sala. Hay que ver cómo se porta al cierre europeo. Ver si hay ruido de mercado o no. Eso va a depender. Así que. Voy a evaluar si hacemos doble sesión mañana. O solamente la de la mañana. Ok. Buenísimo. Les pongo un abrazo. Hasta mañana. Si les quiere. Bye bye. Bye bye.